Primer llamado, almorzar, ahí está el primer llamado tía, ya vienen creo tía, primer llamado, primer plato entre frijoles, salsa, aguacate, los huevos al comal, la tía sigue sirviendo los demás, ahí está, y la leña pues ya agarró bien chulo, de este lado pues vemos por aquí algo, ahí están los frijoles, y la tía pues la tía Silvia ya llenó el comal de tortillas, tía, oiga que rápido pues las prepara, el tenate ya está lleno aguas con la inflada tía, creo que este ya está tía, verdad, bueno, muy bien tía, ahí van quedando las calientitas tía, sí, miren, verdad, órale, es que bonito luce el comal después de tener calientitas, pues ahí está, sí, porque ya vamos a recibir los alimentos, está bien, voy a hacer el primer llamado, almorzar, ahí está el primer llamado tía, ya vienen creo tía, ya, ya vienen, primer llamada, sí, está bien tía, oiga la tía sabe chiflar y bien bonito, pues el comal, miren que tal luce, sí, miren, ahí con los huevitos y puro pues bien, digamos, puro huevito estrellado, órale, órale, ya están de rar tía, ya, ya están, ya están listos para, y es que con la primer llamada ya por aquí tenemos a Sergio, sí, ya tenemos por aquí al tío Gil, sí, claro, pues están esperando ya tía, ya, ya está, órale tía, ya se está haciendo tarde, pero ya, se va haciendo tarde tía Silvia, sí, digo guarache, vamos a recibir los sagrados alimentos que Dios nos ha preparado para este día y este momento en compañía de usted también, tía Silvia, tía, muchas gracias tía, están sirviendo ahí los frijoles, a un lado la salsa, ahí están los huevos que se pusieron ahí al comal, el picante, listo, el primer plato entre frijoles, salsa, aguacate, los huevos al comal, la tía sigue sirviendo los demás, ahí está, ahí tenemos todo y además acompañado pues con las calientitas que no pueden faltar, pues acompañando aquí a Sergio, al tío Gilberto, a la tía Silvia, pues estamos haciendo esta combinación aquí con el huevo y ahí está el picante, y por si no alcanza, pues por aquí hay más, órale, ahí está la tradicional mordida, y pues todo bien sabroso.